Doy gracias a ustedes por permitirme hacer este nuevo video y hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades clínicas que son producidas por el virus de la hepatitis A. Hagamos el ejemplo de que yo soy la persona que se infectó al consumir mariscos contaminados con el virus de la hepatitis A y estoy agarrando mi libro y quiero entrar un poquito de esto para ver qué va a pasar conmigo. Y bueno, empiezo a leer y digo, y me dice acá, Los síntomas que son provocados por el virus de la hepatitis A son muy similares a los provocados por el virus de la hepatitis B. Ok, entonces son muy similares el virus de la hepatitis A y B en cuanto a las enfermedades clínicas que van a producir. Ok, bien. Y se debe esto a las lesiones hepáticas que son provocadas por la respuesta inmunitaria. Ya, y menciona además, tal como se ha comenzado previamente, la enfermedad es más moderada en los niños y que en los adultos y es asintomática. Es decir, que como yo soy adulta, puede ser más grave en mí que en los niños. Es decir, que este virus es más bueno con los niños y conmigo es mala. Bien, los síntomas aparecen bruscamente entre 15 y 50 días después de la exposición y se intensifican durante 4 a 6 días antes del comienzo de la fase de hepatitis A. Bien, vamos a hacer entonces así. Yo consumí el marisco. Cuando consumí, desde el momento que me infecté con el virus, pasa un periodo de incubación que en una parte del libro menciona que es de 15 a 20. Pero acá menciona que puede ser entre 15 y 50 días y de esto aparece lo que es la sintomatología. Es decir, que yo en el día 52, más o menos, podemos hacer el caso de 52, me aparece una sintomatología fea. Que voy a tener fiebre, son 5. Fiebre, voy a tener dolor abdominal, náuseas, voy a tener falta de apetito y una palabra que es la astenia que significa debilitamiento o huatiga. Entonces, tengo astenia, falta de apetito, dolor abdominal, náuseas y temperatura, perdón, fiebre. Bien, y cuando yo tenga estos síntomas, haya presentado estos síntomas, más o menos de 5 a 6 días, mis síntomas van a ir aumentando. En 5 a 6 días aumentaron mis síntomas, estoy más mal, más enfermo. Y acá el libro menciona y dice que cuando yo entro, cuando mis síntomas se intensificaron de un periodo entre 5 a 6 días, es decir, que estoy entrando a la fase de ictericia. Me estoy volviendo como los cien son amarillas. Entonces, es como una señal para ingresar a la fase de ictericia. Y es por eso que dice, vamos a hacer un pequeño resumen, dice, los síntomas aparecen bruscamente entre 15 y 50 días después de la exposición y se intensifican durante 4 a 6 días antes del comienzo de la fase de ictericia. Bien, los síntomas iniciales, los síntomas que yo tenía, dice, son fiebre, astenia, náuseas, pérdida de apetito y dolor abdominal. Bien, la ictericia, esto es muy importante, la ictericia se observa en el 70-80% de los adultos, pero en tan solo el 10% en los niños. Es por eso que habíamos dicho que en mí, en los adultos, era mayor y en los niños era más buena, ¿no? Bien, a los niños de menor de 6 años de edad. Durante el periodo de ictericia, donde yo estoy como los síntomas, la intensidad de los síntomas van a ir disminuyendo, es decir, disminuyen cuando yo estoy en la fase de ictericia. Es común decir una buena noticia, cuando esté en la fase de ictericia ya no va a tener síntomas. Oh, qué bueno. Bien, además menciona que la diseminación del virus a través de las heces procede en unos 14 días a la aparición de los síntomas y se detiene al cesar de estos, es decir, que el virus deja de diseminarse cuando mis síntomas hayan disminuido, es decir, cuando esté en una fase de la ictericia. Bien, además menciona que, es una buena noticia que estoy empezando a leer y dice, en el 99% de los casos se consigue una curación completa de los casos de 2 a 4 semanas de inicio, es decir, una gran alegría, 99% es muy elevado. Bien, pero esto me asusta y me asusta y dice, La hepatitis fulminante de la infección por virus de hepatitis A afecta de 1 a 3 individuos de cada 1.000. De cada 1.000, 3 personas o 1 a 3 personas pueden ser infectados con este virus. Y como yo me lo comí un marisco, soy una de las 3, una a 3 personas. Bien, además dice, y su tasa de mortalidad es muy elevada. Me están diciendo que el 80% es la tasa de mortalidad, es decir, que tengo 20% de probabilidad de vida. Es muy, muy baja, ya me mataron. Además menciona que a mí me interesa, ¿no? Y voy a sufrir otros síntomas o solo voy a hacer esta hepatitis A nomás o qué síntomas voy a tener. El libro dice así, a diferencia del virus de la hepatitis B, me estaba volviendo a hablar de su hermano, la hepatitis B, rara vez se producen síntomas que son relacionados con la formación de complejos inmunitarios, como artritis, exantema, que son erupciones de la piel, etcétera, en personas infectadas por virus de hepatitis A. Es decir, que puede que yo presente artritis, exantema, que son enfermedades relacionadas con complejos inmunitarios. Entonces, pero me tranquiliza porque no es común, o sea, es raro. Si tuviera yo hepatitis B, sería más grave, ¿no? Bien, eso me dice mi querido doctor el libro. Y bueno, estoy tranquila, pero nos vemos, quiero ver cuál será mi diagnóstico, cuál será mi tratamiento, cómo lo hará, mi prevención, qué haré, qué no haré. Y bueno, eso lo haremos en el próximo video. Quiero leer un verso de la Biblia, es primero de Juan, que me mandó mi compañero, 4.19, y dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Bueno, quiero mandar un saludo a Claudia Méndez Torres, que es una excelente persona y que yo me lo cuido mucho. Claudia Méndez, muchas gracias, Claudita, por todo. Y también quiero mandar un saludo a Carla Wendy Básquez por compartir mi video. Muchas gracias, chicas. Y bueno, te invito a la página ricardoclaureoeg.com, el link está aquí abajo. Y bueno, nos vemos en el próximo video para ver cuál es el tratamiento. Y ojo, ya sabes que nos amó primero y bye bye, hasta luego.